En los mares, la pesca del atún es una historia de cooperación entre el hombre y la naturaleza. Una actividad de la que poco se habla, hasta que deleitas tu paladar con su exquisito sabor. Todo comienza cuando zarpa la embarcación mar adentro, hacia el horizonte infinito. La travesía es larga, con desafíos como corrientes marinas, mal tiempo y otras condiciones a las que unos pocos se arriesgan. Cuando el barco localiza el banco de atunes, inicia un proceso de pesca que requiere coordinación total para lograr un resultado fructífero. Proceso que se repite una y otra vez hasta llenar las bodegas de atún. Como parte del proceso de captura, algunos buzos certificados, miembros de la tripulación, nadan dentro de la red de pesca para liberar la fauna de acompañamiento que viaja con el atún antes de capturarlo y subirlo a bordo. Un trabajo pocas veces reconocido al no ser visto, que requiere sacrificio, dedicación y alto desempeño con el objetivo de proveer a la población de un producto accesible y de alto valor nutrimental. Un proceso que se realiza con el más amplio sentido de responsabilidad, ética y compromiso con la salud de los ecosistemas marinos. En Grupo Mar, somos productores de la marca de Atún Tuni, una empresa con enfoque de mejora continua, lo que nos ha permitido, a través de los años, lograr certificaciones nacionales e internacionales de alto prestigio. Adoptando principios de clase mundial al ser los primeros en el sector en México, en adherirnos voluntariamente al Pacto Mundial México y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, tales como Hambre Cero, Salud y Bienestar, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura, Producción y Consumo Responsable, y Vida Submarina por la naturaleza de nuestro giro de negocio. Además de tener 13 años reconocidos como empresa socialmente responsable, la empresa mexicana Atunera con más años en este modelo. Una empresa vertical que a través de sus procesos de pesca, industrialización y comercialización, genera empleos con equidad, brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento, generando un lugar digno de trabajo. Una empresa que navega por un futuro mejor, creadora de la marca Tuni como alimento nutritivo y generadora de miles de empleos en México.